Hello Beat, a Yori en 8 Beat. Aquí podrás ver mis video-blogs, mi día a día con mis gatitas. Además, los Maker Beats. Aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin' Cookin'. Y también los videojuegos, todos con su link. ¡Comencemos! Hola a todos. A un nuevo video de Yori en 8 Beat, vamos a jugar Obama Casa Fantasma. Parece que hoy seré un día tranquilo, creo que podré tomar una siesta. Hablé demasiado pronto, ojalá no sea otro juego de Pizza Hut, la última vez que casi no la encuentro. ¿Aló? Hola, Obama habla Ergon. Ergon, el Casa Fantasmas. El mismo. Ergon, tu voz suena muy rara. Es que estoy con una gripe terrible. WTF. ¿Y a qué se ve tu llamada? Es algo dramático, gente. Toda esta ciudad está en grave peligro. Ven a nuestra oficina de inmediato y te cuento todo. No tardes. Ergon, el árbol. ¡Es iluminato! Se abrolla la nobleza. Ni modo, vamos a ver a los Casas Fantasmas. Una hora después. ¿Llegaron a la oficina de los Casas Fantasmas? WTF. Eh, ah, verdad que soy uema. Ah, ¿con cuál me veo? Ah, con click, verdad. Estamos en Inca Games. Todos los juegos son tan Inca Games. Lo tengo que pasar por aquí. Vendo que bebes muffins. ¿Qué onda esta conversación? Cada muffin. Dos lucas, 500. Casi tres lucas. Soy Obama. Dame uno gratis. Ok. Eso fue extrañamente. ¡Eh! Está violado de mí. ¿Quién toca? Soy yo, Obama. Va. ¡Ay, Dios! Estos juegos. Voy a enterar. Estos cagados. Los Casas Fantasmas. Wow, parece que tenemos una epidemia de gripe. Algo me dice que hay un problema y yo tendré que resolverlo solo. Aquí estoy, Agón. Cuéntamelo todo. Y exagera. Hola, mamá. Gracias por venir. Como verás, todos estamos refiados y no podemos ir a enfrentar el grave peligro que se ha hecho la ciudad. Por eso te llamé. Sí, ya veo. Grave peligro. ¿De qué peligro estamos hablando? Bueno, como recordarás, hace un tiempo derrotamos a Gozer en nuestra primera película para ser más exactos. Claro que el recuerdo la vi en la película. Hasta soñaba que yo era un Casas Fantasmas. Y en la segunda película derrotaron al malvado Xicero Vigo. Así es. Aunque la segunda película no tuvo tanto éxito como la primera, pero bueno, la cosa no viene al capo. Sino que el asunto es que hace poco en las ciudades se empezaron a reportar nuevamente fenómenos de las evoluciones paranormales. Recibimos muchas llamadas ayer y hoy. Entre ayer y hoy. Suena muy extraño. Ya, pues quiero casar fantasmas. Tú lo has dicho. Por eso analicé las fuentes de la energía paranormal. Y las mediciones más elevadas fueron registradas en el edificio donde derrotamos a Gozer. En el museo donde derrotamos a Vigo. Y nos llevará a una sola asociación. ¿Y tu medidor funciona bien? No, Obama. Significa que Gozer y Vigo han regresado. A no ser que los detengamos. La ciudad estará invadida totalmente por Fantasma y Espectros. Y en otras palabras, en fin. Entiendo. Quieres que vaya a esos lugares de Rotevigo y Gozer para salvar la ciudad, ¿cierto? Exacto. Será pan comido. Pero si soy Obama. Todos los casamos también están más refiados. Y Jaime debe quedarse... Hanime, pero se tiene que hacer eso para... Quizá que Gozer pueda acompañarle todo lo que quiera ir. Claro, tomar ya. Listo. Trampa para Fantasmas. Lanzador de rayos. Ok. Ahí estaba. Quiero decirle a... Peter Wilson, Ray Stein, Lizzie. ¿Por qué están todos te refieres? ¿Habrá algo más para mí por aquí? No. No. No puedo ir para allá. Pero el vendedor me tiene que... Es un fantasma. No. Es un fantasma. No es un fantasma. Veamos. Una foto. ¿Qué más de raro hay por aquí? ¿Qué más de raro hay por aquí? ¿Alguno de ellos no estaba con cosas paranormales? ¿Dónde? Hago algo. Es tan extraño estos juegos, Dinky Games. Muchas veces no sé qué demonios voy a hacer. Ok. Ok. Uy. ¿Dónde encontraré algo? Taran, 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 taran. Y se le muestro la foto. En mi cosa hay una foto. No puedo tomar eso. No puedo tomar eso. ¿Eh? Bueno, hablé con él. No puedo tomar eso. En la casa de mi casa no me puedo subir. No puedo subir. Y el móvil aquí. No. Taran, taran, taran. No sé qué puedo hacer. No se me va a敢 extrañar ya. Ya voy a Johannes. No puedo tomar días. B Antes. Tampoco. En plan de la cara! Tampoco. ¿Estas en plan de la cara? ¿Estás después? Taran, taran. ¿Por qué Obama me hace la vida tan complicada? No sé qué demonios tengo que hacer ¿Ustedes sabrán qué demonios tengo que hacer? Vamos a leer los comentarios acá abajo Dice nadie nada Así como el juego no debe estar bugeado Vamos a ver el estilo Oh, juego, casa ¿Alguno de ustedes les gustara este tipo de juego? Siempre he tenido esa duda Tendré que dejarla en alguna parte esta foto En alguna parte fantomilística Porque intenté pasársela al vendedor Y no la quiere Intenté mostrársela ya Y no la quiere Se la tradeo por un muffin ¿Qué pasa si le traigo la foto por un muffin A la tinca? Agarrar Agarrar A él A él Ok Tiene que basarle la carta a ella ¿Quién más tiene que hablar? No me repite No me repite ¿Eh? Ok Me dio 5 dólares Le hago pro-muffins ¿De qué le doy el muffins? ¿A alguno de ustedes? ¿A ti? ¿A pegajoso? Pero pegajoso ¿Tú quieres un muffin? ¿Tú quieres un muffin? ¿A el señor de acá? Estos juegos son tan bizarros ¿Voy a hablar con el señor? ¿Quién quiere comerse su propio muffin? No, no me deja ¿Y ahí se lo daría con el señor? Oh, qué difícil saber Qué hay que hacer Qué hay que hacer Qué hay que hacer Tengo muffins Intenté dárselo pegajoso Pero no quiso Y para acá no puedo Tendría que seguir para acá Ninguno me dice Ninguno me dice así como Déselo al tanto Oh, Dios Oh, Dios Y si me como el muffins No sé No sé Ya me rendí y me mareé un poco Al chico que le guste este tipo de juegos Que te pasen ítems Y pensar qué demás tenés que hacer Ya dejo el link acá abajo Para los que no Díganme por qué no me gusta este tipo de juegos A mí Porque me hacen quedar así como Ah Es como que No tienen relación de repente Es como Ah Una historia que te guía o algo Es como que Ay, ¿en qué momento caso fantasma? El único que quiero caso fantasma ¿Por qué no puedo casar fantasmas? Pati y muffins Pati y muffins No, yo quiero muffins más encima No, yo quiero muffins Lo invito a ver los otros jueguines de la semana Y nos vemos en otro video de Yori 8bits Adiós Bye, bye ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8bits Vamos, dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yori Chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl